Hola chicas, bienvenidas un día más a este su canal y el día de hoy les traigo un vídeo diferente en el que les muestro pues lo que intercambié con Paloma del canal Paloma Editor 83 ella es una chica española que aceptó mi propuesta de hacer un intercambio yo fui la que se lo pedí a ella y intercambió unas cuantas cositas de maquillaje y unas bases de anillo y de cositas para hacer manualidades y accesorios ya que ella hace y vende accesorios y ella les voy a mostrar ahora que fue lo que me mandó pues les voy a enseñar la cajita muy bonita de creo que es de Glossy Box no sé bueno ella me mandó todo aquí estaba bien envuelto en papel blanco y todo bien envuelto bien empacado paso de una vez a mostrarles pues lo que la que me mandó lo que yo le había pedido que intercambiara conmigo eran pues esas tres brochas de Deli Plus estas tres que son esta de colorete de las nuevas esta que es de colorete esta que es para el maquillaje que por supuesto a propósito está sucia la utilicé ahora mismo la acabo de utilizar y va genial y esta de polvos y también dos labiales de la línea mate de Deli Plus estos son los estas son las brochas de Deli Plus y también los labiales ella me mandó pues el tono 11 el tono 11 y el tono 10 el tono 11 es un rojo mira un rojo bien intenso con subtono azul muy 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 lindo y este otro color que es como vamos a decir un rosa antiguo con un subtono vamos a decir lila o violeta muy bonito también este y también otra cosa teníamos que intercambiar pues era esta barra para labios rosa fucsia siempre de Deli Plus pero de la línea N y C no sé qué quiere decir pero bueno este que ven aquí en fin y ella me sorprendió mandándome unos extras y me mandó otra brocha de Deli Plus me mandó esta que es para la sombra así planita como pueden ver me mandó este este llaverito le voy a quitarla aquí extra para que puedan verlo muy muy bonito ella lo hizo ella misma miren qué bonito mandó esto y me mandó una cosa que me hizo muchísima ilusión fue esta esponja una esponja una esponja natural con raíz de konjac siempre Deli Plus y sirve para limpiar pues la cara para hacer una es como esfoliante y esto me hizo muchísima ilusión porque en realidad yo lo había visto de muchas chicas que lo habían comprado y yo quería probarlo porque me parecía bien interesante nunca había oído de estas esponjas así y la verdad es que no veo la hora de probarlo para decirles para contarles cómo me va y otra cosa que me mandó la última cosita siempre extra fue esta crema de la Fruit Fusion de Deli Plus siempre con olor a naranja, limón, lime naranja, limón vamos a decir tiene un olor riquísimo de verdad me gustó mucho mucho es que huele maravilloso no voy a abrirla mucho ahora porque es que tengo miedo a que se me bote aquí yo voy a salir ahora desde que termine de grabar el video y como yo estoy muy reguerosa nada pues aquí está la cartita también que me mandó esta aquí con dígola aquí abajo y y nada pues me gustó todas las brochas ya he utilizado esta y la de sombra también esta son súper suaves súper súper suaves la de polvos no la he abierto pero esta esta yo ya la he abierto esta como les dije la utilicé y esta también pues geniales de verdad muchísimas gracias Paloma y me sorprendiste con los los extra de verdad yo no me esperaba que tú me ibas a mandar todas estas cosas y y pues yo espero que te haya gustado lo que yo te mandé que haya llegado todo en buen estado yo espero eso más que nada porque nunca se sabe cómo tratan los paquetes aquí en Italia por ejemplo muchas veces mandan paletas y cosas y llegan destruidas por eso que yo no no acostumbro a pedir muchas paletas pues hasta cuando quiero que me manden algo o compro algo en una página no acostumbro a pedir paletas o cosas que se puedan romper mucho pero eh la tuya yo espero que haya llegado bien eh nada chicas yo nada más quería mostrarles pues las cositas que yo recibí de este intercambio que me gustaron muchísimo repito y espero que les haya agradado el video nos vemos en el próximo gracias paloma chau chau